Hoy seguimos trabajando con nuestro libro. ¿Están preparados? Buen día, bombones. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hoy vamos a seguir trabajando con nuestro libro. Para eso vamos a buscar la página número 49. El 4 con el 9. Y vamos a encontrar este dibujo, esta imagen, con un montón de nenes. Y estos cuadraditos que vemos acá. Ah, primero lo que vamos a hacer es escribir nuestro nombre. En la parte de acá arriba, donde están las líneas, estas líneas de puntitos, vamos a escribir nuestro nombre. Una vez que escribimos nuestro nombre, vamos a contar. Miren, acá tenemos diferentes dibujitos de nenes con distintos colores de pelo. Por ejemplo, acá dice, tienen el pelo y este es de color negro. Este es de color marrón. Este es de color rojo y este es de color amarillo. ¿Sí? Vamos a contar de estos nenes cuántos tienen el pelo negro. ¿Dale? A ver, vamos a ver. Este no tiene, este tampoco, este tampoco, esta. Entonces, tenemos que escribir el número 1. Porque una nena sola tiene el pelo de color negro. Vamos a ver cuántos tienen el pelo de color marrón. Este tiene el pelo de color marrón. A ver, esta nena y este nene. Entonces son 1, 2 y 3. Y tenemos que escribir el número 3 en este cuadradito de acá. ¿Sí? Vamos a ver cuántos tienen pelo de color rojo. Dale. A ver, este nene. Entonces tenemos 1 y alguno más. No, uno solo. Entonces escribimos el número 1 acá, en este cuadradito. ¿Sí? Vamos a ver cuántos tienen pelo amarillo, rubio. A ver, acá tenemos una nena y otro nene. Entonces tenemos 1 y 2. Tenemos que escribir el número 2 acá, en este cuadradito. ¿Sí? Esta es la actividad que tienen que hacer en casa. Espero que les haya gustado, que se diviertan. Y después la próxima me cuentan. Si quieren, nos pueden mandar una foto. ¿Vale? Les mando un besote, amores. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.